Como no hemos salido, he podido comprarle la bola a mi bichito para que hiciera de transportín mientras limpiamos la jaula. Entonces, mientras mi marido limpia la jaula, esta semana la limpia él, ya he avisado a todo el mundo que no me abran ninguna puerta, entonces he cerrado todas, voy a cerrar esta también, para que mi bebé pase por aquí, ¿verdad? Hasta allí que correte y así se desestrese un poco porque todavía no tengo la bola. ¡Ándale! ¿Cuántos sitios? Ya tengo que ser. Que está manchón, está manchón. Y yo pensando, digo, no lo podré grabar porque se va a poner a correr como un loco para irme para abajo en el pasillo, madre mía. Y apenas se mueve un metro. Anda, que lo que estás corriendo, tío, esto ya lo haces en la jaula. Yo te he sacado para que puedas estirar las piernas y correr muchísimo. Para que hagas kilómetros. ¡Qué grande te ves en la cámara! No, que bigotes tiene. ¡Uy, qué rica está! Esa persona huele a coger. Tengo que ir a la tienda a ver si le puedo comprar las barritas esas que hay como para los pájaros. Pues también hay unas barritas para ellos que llevan frutas y caramelos, bueno, miel y esas cosas. Está aquí la comidita, mira. ¿La buscas? ¿Estás buscando esto? ¡Ey, buenos días, miniteros! ¿Cómo estáis? Llevo unos días sin aparecer por aquí, ¿verdad? Lo siento. Pero, pues no he estado bien. Llevo ya muchos meses de, no fingiendo, pero sí esforzándote en estar bien todo el rato, ¿no? Y, pues no lo está. Entonces es mucho esforzo y al final la cabeza peta. Pero bueno, ya estoy por aquí otra vez. Voy a hacer la comida y voy a hacer en la fridora de aire, voy a ver si me sirve para gratinar también. Pues eso, voy a hacer para unos la lasaña y yo para mí, no sé por qué, no he tomado nada de lasaña. Tengo aquí un poco de arroz, del que hice ayer, que comeré el arroz aún. Y tengo también un poquito de brócoli, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto que a mí me gusta. El romanesco. Me queda muy poquito. Pero bueno, eso comeré yo. El romanesco lo compré antes de ayer, me parece. Pero, ¡qué más huele! De verdad, lo buenísimo que está. Y lo mal que huele, es como una coliflor. No, la coliflor es peor. Es peor porque el olor de la coliflor se queda en la cocina. Este no. Este dentro de un rato se va, pero apesta. Bueno, pues eso, que estaba el otro día en Sitcher con mi marido y teníamos que comprar, pues tú sabes, como siempre, el pan, los yogurts, la leche, que por cierto, hoy es... hoy es viernes, me parece. Y ya estoy sin pan. Bueno, sin pan. Me queda para hoy y quizás para mañana. Me quedan tres. Y leche, ¡bues! Me quedará la justa. Dos. Me quedan dos. Así que, pues, me toca ir a comprar, pues, ya mismo. Hoy no. Hace frío. No ha salido el sol y hace mucho frío. Hoy no, pero quizás mañana pasado me vaya a comprar. Vosotros veis los vídeos de compra muy seguido porque estoy grabando muy poquito, pero pasan unos días, como seis o siete días, entre compra y compra. Pero yo te digo, ahora voy así y compro muy poquito. Entonces, pues, tengo que ir a por eso. Pan bimbo, leche y tal. Total, que estaba con mi marido en Sitcher y, pues, el primer supermercado que vimos fue un Aldi. Digo, vale, pues vamos a entrar aquí. Como no voy a por cosas, yo sé que el Aldi es más caro, ¿vale? Por lo menos los Aldi a los que yo he ido siempre... ¡Uy! ¡Cómo me tiembla el pulso! Y me he comprado un aro de luz. He pedido un aro de luz para que me podáis oír bien. Digo, para que me podáis ver bien. Porque para escuchar, para el sonido, iba a pedir un micro, pero todos los que habían eran para iPhones. Y yo de momento iPhone no tengo. Entonces, no me sirve. Pero bueno, el aro de luz y que me tiene que llegar. Ah, eso que yo sé que el Aldi es más caro, porque yo he ido varias veces al Aldi aquí. Me ha resultado la compra más cara. Pero como solo quería lo normal, pan, leche... Todavía por la factura, que creo que todavía tengo la factura. Ya la tengo aquí. Y fui a un chino, no me acordaba que ni siquiera he cogido las cosas que compré de chino. Es que llevo unos días muy mal. Pues estuve en el Aldi y me gasté 23,34, ¿vale? He comprado fideo, que aquí está el fideo gordo. Este es el que a mí me gusta. Este es el que realmente a mí me gusta. Pero normalmente no lo encuentro y acabo comprando el perla o bien el... Ya lo diré. El de fideu, el que es enroscado. Ah, pimentón picante. Mi marido se compró un potecito de pimentón picante. Las patatas fritas. Este paquetón de XXL, que la tenían a un euro con nueve. Y los croissants rellenos, que pues han subido en todas partes. Este paquete que ellos llaman XXL, pero que es el normal que yo compro, es de 300 gramos. Es el normal que yo compro en todos los chistes, que siempre he comprado un euro. Que ahora está a 1,60, igual que las magdalenas. Sin embargo aquí en el Aldi estaban a 29 céntimos o poco más. No miento, a 89 céntimos estaban. O sea que muy bien. El romanesco estaba a 1,99, ¿no? Pero por pieza, ¿ves? Este vale 1,99 y me costó 1,99. En el Lidl lo tienen a 1,95 el kilo. El romanesco, ah sí, y el café. Yo en el Lidl compro este, el cappuccino de caramelo. Y todavía me queda bastante, pero bueno, lo vi y digo, oye, pues lo vamos a probar a ver si también está bueno, ¿verdad? El cappuccino de mercadona no me acaba de llamar la gente. El del campo tiene un toque de avellana, entonces sabe demasiado a chocolate, parece que estoy tomando un colacao. El mejor es el del Lidl, de todos los que yo he probado hasta ahora. Pero pues vi este, que más o menos es lo mismo, es de caramelo, entonces pues lo tengo que probar, todavía no lo he probado. Pero más o menos, ¿verdad? El color es el mismo y todo, cambia un poco la foto, pero más o menos es lo mismo. Así que supongo que sabrá igual, no lo sé. Pero vaya, que compré esto y ya está. Eso es todo lo que compré. Y entonces estuve en un chino. ¿Por qué estuve en el chino? Algo que voy buscando algo para el rinconcito del taquillo, pero no veo nada que me encante, porque he tenido que quitar la planta. He tenido que quitar la planta, tenía ahí un, ¿cómo se llama? Esto, un lirio asiático que compré en el Lidl y entonces lo tenía puesto ahí. Pero pues es una planta de exterior. Llevaba yo unos días en que la sacaba por la mañana, ¿no? Para que le diera el sol y tal. Entonces se pasaba medio día afuera. Dime, ¿yo para qué quiero una planta que quiero que me adorne el rincón del taquillo? Si la tengo casi todo el día afuera, ¿verdad? Entonces se le ha dado a mi papá y le he dicho, toma cola por ahí fuera, con todas las demás que tienes ahí. Y por lo menos la planta, ¿verdad? Tiene vidilla, tiene su sol, tiene su aire, tiene su todo, porque es de exterior. Pero yo para tener una planta que tengo que tener la mitad del día afuera, pues no es lo que yo necesito para ir. Entonces voy y cuando me vea un chino entro para ver si encuentro algo que me sirva para el rincón. Pero no vi nada. Es en plan supermercado, pero bestial. Tiene absolutamente de todo muy caro. Que sale más barato comprarlo en el corte inglés, en serio. O sea, los pijamas a 26 pavos. ¿26 pavos un pijama en chino? Hombre, por favor. Ah, sí, compré un bote de cocina, que luego lo estaréis viendo por aquí, porque ahora no tengo ganas de ir hasta la habitación, pero lo tengo allí. Para poner la comidita de mi bicha, que he hecho un pedido en una tienda de mascotas y le he traído algunas cositas que creo que son necesarias para él, porque se está poniendo grande. A mí nadie me dijo que iba a crecer y yo pensé que se quedaba así chiquito, pero qué va, se está poniendo ya fondón y necesita algunas cosas. Entonces se las he pedido en una tienda de mascotas y lo supongo que me llegará ya pronto. Y ahora tengo que encontrar una cucharita chiquitita para poder servirlo. Pero bueno, he comprado este, el bote este, que me costó 1,35. Y... ¿y dónde está el bote? Ah, vale. Mira, esto es que lo puse aquí. Lo puse aquí y ni siquiera lo había cocido. Ya te digo, llevo unos días muy chungos. Tengo que traer el trípode siempre, porque si no, la verdad, os mareo muchísimo. Lo siento, pues unos vasos de estos de... no sé si es de Vanguard, no me acuerdo de qué ponía allí que era. Pero vamos, ni es plástico ni es cristal, ¿vale? Pues unos vasos muy bonitos para ponerlos en el baño. Yo compré en principio este para mi baño grande, que mi baño es verde, el iluminado que hizo la casa. Le puse unas racholas verdes y además verdes llamativas, parecen espejos, qué coñazo para limpiar, de verdad. Y entonces es verde. Entonces pensé que este pues le quedaría bien. Y el otro baño es azul y blanco, así que pensé que este le quedaría bien. Pero claro, no conté con que yo tengo dos vasos en cada baño, que es uno para enjuagarse y el otro para poner los cepillos. Así que tengo que comprar otro de estos. Y ahora les encuentro los mismos diseños. De verdad, qué desastre. Ah, y compramos esto, porque el otro día se le cayó a mi marido la... Yo había comprado una grande. Esto es un spray para poner el aceite en la freidora de aire. Y entonces compré uno grande, que ya os dije que era muy incómodo porque no se podía coger bien. Entonces necesitabas las dos manos para cogerlo. Y lo cogió con una mano así, deprisa y corriente. Se le cayó y se rompió. Cosa rara, porque esto es grueso. No sé cómo se pudo romper. Yo creo que viene en una esquina o algo porque se hizo añicos, de verdad. Entonces, pues compré esta que vi y se lo... Él iba a comprar una más grande y digo, no, media, porque ya has visto lo que ha pasado. Compré una de estas chiquititas que hay que rellenarla más veces. Pues bueno, se supone que tú usas esto para no tener que usar tanto aceite. Entonces no se tiene por qué gastar pronto porque tienes que usar muy poquito. Así que compramos esta que es más manejable y pues no sé qué nos costó. No era muy cara. Aceitera vinagrera, 1,50. ¡Ey, aceitera vinagrera! Pues estoy pensando, ahora que lo dice, que esta... Esta que es la que yo tenía antiguamente, o sea, antiguamente hasta que compré esta. Yo tenía esta para el aceite. Y no sabía qué hacer con ella. Voy a poner el vinagre. Claro, ¿verdad? Porque la vida tiene ahí muerta de asco. Voy a poner el vinagre. Vale, ¿y qué más compré? El vaso... ¡Ah! Y la cesta, eso. Compré un frutero porque tengo las manzanas. Cuando tengo muchas manzanas, pues lo tengo bien. O bien en esta, que es la que mi marido usa para hacer las ensaladas. Entonces, cuando ve, si quiere hacer la ensalada, me quita las manzanas aquí, me las pone en la fruta. En la pegadera, hace la ensalada y luego, en fin, que sí, están fuera. O bien las tengo en este, que es el que suelo utilizar para hacer las masas de los bizcochos. Entonces necesitaba tener un frutero y no me gustaba ninguno de los que habían por allí. Y al final compré esta cesta, que me pareció bastante mona, ¿verdad? No sé cómo se da luego para limpiar esto. Pero me pareció bastante mona, me pareció muy cara, ocho pavos. Pero me gustó tanto que al final estuve por allí. Primero la cogí y digo ocho pavos, no me había gastado ocho pavos en un frutero y la dejé. Y entonces estuve dando vueltas por allí, pero por el chino que ya te digo que era enorme. Y estuve mirando a ver los fruteros, pero los fruteros eran como los que tenía mi abuela. Eran súper antiguos. Las cestas, las cajas y tal. Y no encontraba nada que me gustase. Entonces al salir, digo, va, me la llevo. Y entonces volví y me la cogí. Y lo tengo en dos cacharros. Y aquí casi, que te caben las mismas, ¿no? Estaba también en blanco, pero que no sé que en negro quedaría mejor, ¿verdad? Entonces normalmente pues mi cestita estará así, menos hoy. Tengo que poner la frijolera del aire torpe. Pero pues esta es mi cestita, os gusta. Está mona, ¿verdad? Como frutero. Entonces pues la vamos a poner a precalentar. Las amas estas del alcampo. Esto es una cosa que yo puedo gratinar en el horno, pero no puedo gratinar en el microondas. Por ejemplo, por el cacharrito. Tendría que sacarla de aquí, del cacharrito. Las del Lidl vienen en un cacharrito de plástico, no vienen en aluminio. Y las del Bonaria también. Y mientras pues vamos a hacer un bizcocho. El mismo bizcocho que el otro día. Necesito tres huevos. Estuve buscando, mira, una huevera, pero no encuentro. Y entonces he cortado la huevera que viene con los huevos y la he puesto aquí. Porque la huevera que me viene de aquí es esta. Y viene para ocho huevos. ¡Ocho huevos! ¿Quién compra ocho huevos? O compras seis o compras, en todo caso puedes comprar diez ahora también. Pero normalmente compras seis o compras doce. Nadie compra ocho huevos. Vamos a meter esto. Si no, yo me enrollo. Vale, ya está. El menú gratinante no tiene. Así que lo pondremos, pues como dice ahí, ¿no? A doscientos grados. Lo pondremos de momento cinco minutos y tiraremos millas. Y huevos por duro, coño. Uy, que no quieren salir. Vale. Vamos a echar el yogur, que ya te digo. Yo, a ver, lo he cogido de pera, sin azúcar y sin materia grasa, ¿vale? El azúcar lleva dos. Y además, como le vamos a poner manzana, ¿verdad? Le vamos a poner eso, uno y medio. Vas quitando un poquito de azúcar de aquí, un poquito de azúcar de allá. Tres de harina. Tres de harina. Uno. Yo una de aceite entero tampoco le pongo. Ya os lo dije en el otro... Bueno, no os lo dije porque os puse un resumen, ¿verdad? Porque como no quedó demasiado bien, no os enseñé la receta entera. Os puse un resumen. Y pues no se lo pongo entero, yo le pongo medio. Aceite de oliva. Le puedes poner aceite de girasol, pero ya deja de ser sano. Dentro de lo poco sano que es un bizcocho, ¿verdad? Pues si le pones aceite de girasol, pues encima es menos sano. Pues el aceite de oliva. Vamos a ver nueva figura. ¿Ves que está quemada? Por lo... Buah, quemada no, ¿no? Pero todavía no lleva pues ni cinco minutos, no la hemos puesto. Y pues está congelada. Digo, le voy a poner la tapa, pero entonces ¿cómo coño la voy a gratinar, verdad? No, se le voy a bajar la temperatura. Vamos a batirlo un poquito. Aquí tenemos un chorroncito de esencia de vainilla. Bueno, esto es el aroma de vainilla de este del Mercadona. Si lo haces en la batidora de mano, en la Turmix, ¿vale? Le puedes poner los trocitos de manzana ahora y entonces lo bates. Dejas unos pocos para poner los que se estén los trozos, ¿no? Cuando te lo comas. Pero pues pones, por ejemplo, la mitad de manzana en trocitos y la otra mitad la pones dentro de lo que es la batidora para que se bata. Se quede a chañicos con la masa, ¿vale? Así se pone todo juntito y queda bueno. Cuando lo haces en la de mano. Entonces pues ponemos la manzana así, en trocitos así. O en láminas, como a ti, Marta, ya te dé. Si fuera para mí le pondría unas pasitas. Le da unos arándanos que tengo congelados. Fresas también tengo congeladas. Pues unos arándanos o unas pasitas o unas nueces o algo así. Pero a ellos todo eso no le gusta. Un poquito de canela. Le vamos a poner aquí, en lo que es la masa. Y luego le vamos a poner también por encima. Entonces, temperatura. Yo que sé. Porque el mío empezó a quemarse. El primero empezó a quemarse, nada, a los dos minutos. Entonces lo tuve que bajar y bajar y bajar. Así que no sé si empezar ya desde bajita. O sea que tampoco quiero que se quede crudo. A ver, que eso ya es cuestión de meterle más tiempo, ¿verdad? Entonces le puedes poner azuquita. Si quieres que te haga costra, ¿verdad? O bien un poquito de canela, como le voy a poner yo. Pues así ha quedado. Espero que esté hecha. La voy a sacar, pues no sé, con las pinzas. La voy a sacar, ¿podrías con las pinzas? He pedido unas pinzas que hay para sacar estas cosas. O bien de la olla eléctrica. También te sirve. La olla, pues como la que yo tenía. La olla GM para sacar las cosas de ahí. Y para esto también va muy bien unas pinzas que hay. Entonces he hecho un pedido en Shein. Y creo que lo puse en la cesta de la compra. Pero no estoy muy segura. O sea que ya sabemos una utilidad más de la freidora de aire. Te gratinan. Cuidado porque ahora la freidora está caliente. Y entonces te puedes quemar fácilmente. Ay, que no tengo. Digo, lo voy a tapar con papel de aluminio. La mierda, porque no tengo. ¡Óndale! Ahora sí que lo he hecho buena. Se va a quemar. Aquí se quema enseguida. Necesito papel de aluminio. Bueno, pues se quemará por encima. Que ya lo verá. En 5 minutos estará quemado. Bueno. Vamos allá. 30 minutos a 150. Cuando normalmente un bizcocho, tú mira cualquier vídeo y te dirán, pues eso, que son 170, 180. Lo he puesto a 150. Uno de los sitios que leí yo para hacer bizcocho en la freidora de aire, decía que la primera media hora era importante no abrirlo. Pero vamos, media hora sin checarlo yo creo que se va a quemar. Vale, huele a bizcocho, no huele a quemado, huele a bizcocho, pero quizás no huele como en el horno. Cuando tú haces un bizcocho en el horno es como el mejor ambientador del mundo. Es hacer un bizcocho en el horno y te ambienta la cocina para todo el día. Huele diferente. Ah, bueno, yo venía a hablaros de MyBan. Os acordáis que en el último vídeo me llamaron los de Orange para ver si quería el trasto este. Entonces salía un poco más barato de lo que te podéis salir en Amazon o en una de las tiendas. Y pues como no he tenido nunca ningún y me salía a un eurito al mes, digo, bueno, pues mándame uno. Y pues me lo han mandado al día siguiente y ya estaba aquí. La verdad es que de todas las compañías con las que he estado, y he estado en muchas de teléfono porque todas son un timo, Orange es la que mejor se está aportando. La televisión va muy bien, tienes todo el fútbol, tienes bastantes películas, tienes bastante contenido gratis. Hay también de pago, pero tienes bastante contenido, series, películas, documentales. En la esto de Orange TV, tengo la DSL, tengo los cuatro móviles de la casa, los tenemos ahí, el teléfono fijo y tal. Eso sí, pagó casi 140 pavos, ¿no? Pero bueno, las prestaciones hasta ahora, cuando he tenido algún fallo, aquello que no te has acordado de la contraseña, que has necesitado el book, que has querido algo y tal, enseguida me lo han arreglado. Incluso me ofrecían una tele de 60 pulgadas, pagándolo así por meses, que me salía a nada. Pero yo tengo una de 50 pulgadas, que de momento tira. Está bien, yo de momento de todas las compañías, y ya te digo, he estado en casi todas, Orange me gusta. Y entonces pues me llamó el muchacho y me dijo que sí quería que me mandaran un trastro de estos, y bueno, está bien. Es como todo, últimamente os lo digo, casi todo es prescindible. Entonces esto es una cosa que no es necesaria en la vida, a menos que hagas deporte. Entonces sí creo que no es necesaria, pero dentro de las cosas que te compres, pues cómprate esto, porque tira muy bien. Te dice la hora, el día, el mes, el año, la temperatura también, o sea, así, del clima, ¿vale? Después te toma el pulso. Estoy pelín revolucionada. A 105 pulsaciones estoy un pelín revolucionada, pero es porque estoy grabando, me estoy moviendo y tal. Puedes manejar la música de aquí, con el móvil, obviamente, puedes manejar la música en el móvil. Y tienes los ciclos, para ponerle lo de la regla, lo de la menstruación, pero obviamente yo soy menopáusica, entonces esto no me sirve para nada. Tengo que quitarlo de esta pantalla. Te hace el entrenamiento, si vas a andar, pues entonces te cuentan los pasos y tal, pero vaya, para eso tienes que estar conectado al móvil. Te mide el sueño, esto sí me gusta mucho, entonces, ves, te dice, te dormiste a las 0047, te despertaste a las 3, yo duermo muy poquito. Entonces, pues, desde aquí solo te da esta pequeña información. Lo tienes vinculado al móvil y entonces allí sí te dice el sueño profundo, el sueño si ha sido más ligero, cuánto tiempo has dormido ligero, cuánto tiempo has dormido más profundo, no sé, me gusta. Y además te lo deja en historial, puedes ver toda la semana, todo el mes, está muy bien, esto del sueño me gusta mucho, porque es una cosa que el sueño es mi asignatura pendiente, duermo muy poco. Esto es la oxigenación, por eso digo que si haces deporte, pues te va muy bien, te mide el oxígeno en sangre. Sabes el aparato este que ahora todo el mundo le ha dado por comprarse, esto que se pone en el dedo. Pues antes teníamos un termómetro, ¿verdad? Después ya empezamos a tener un termómetro y un tensiómetro, y ahora todo el mundo tiene un termómetro, un tensiómetro y un oxímetro, se llama esto, no sé cómo se llama, pero que te mide, pues, el oxígeno. Y bueno, básicamente, a mí lo que también me gusta es que me dice la hora, porque yo relojes no puedo llevar, porque pues soy alérgica a todo, y eso que he probado los Casio, los Casio que son los de plasticucho de estos, y me han hecho daño. Esta no, esta no me hace daño, la llevo ya pues desde que me la mandaron, no me la he quitado para nada, y de momento no me hace absolutamente nada, no me da alergia ni nada, o sea que me gusta porque puedo llevar reloj. Y también me gusta porque aquí en la cocina yo normalmente cuando hago el arroz y tal, pues le pongo los 20 minutos, los 15, lo que sea, y entonces se lo pongo con el móvil. Y aquí pues tienes el temporizador, que tienes aquí, la cámara es para manejar la cámara del teléfono, ¿vale? Pero ya te digo, yo no lo tengo vinculado aquí. Tienes el cronómetro, que está muy bien, tienes también la linterna, que oye, también está muy bien. Parece una tontería, pero cuando estás a oscuras por el pasillo, oye, está muy bien. Sí, yo cuando lo vi digo, hostia, la linterna, ya ves tú que chorrada que puede alumbrar, pero sí, cuando estás a oscuras, oye, está muy bien la linterna, me parece bien. Y luego pues tienes eso, o bien un cronómetro, o bien un temporizador, que es el que yo utilizo, voy a hacer un arroz 16, y lo tienes aquí, entonces no te pita, te vibra, y tú lo notas aquí, y pues tengo las alarmas también, tengo a las 6, que es cuando me pincho la lenta, y a las 7, que es cuando tengo que darle el sinfreno a mi papá todos los días, son cosas que no se me pueden olvidar estas dos, y que se me suelen olvidar con frecuencia, por eso las llevo con alarmas, no sé, está bien, es una parida, creo que vale como unos 50 pavos, aunque ha estado oferta, este es el último, el Xiaomi, el Band 6, pero creo que lo puedes encontrar por menos, por 30 o así. Hay muchos sitios que está de oferta, quizás no este, quizás es que como han sacado este, está de oferta al 5, no lo sé, pero vale, básicamente, pues creo que llevan más o menos lo mismo, alguna cosita nueva, pero más o menos creo que llevan lo mismo, porque incluso la pulsera sirve igual para el 5 que para el 6, porque esto tú le puedes cambiar la pulsera, le puedes poner otra, en fin, yo creo que es, ya te digo, es un trasto prescindible, vale, o sea, no te hace falta tenerlo, pero por ejemplo yo, que no tengo ningún reloj, porque no los puedo llevar, porque todos me dan alergia, y eso que por detrás, en eso donde va la pila, vale, que es lo que te hace daño, a menos que lleves la correa, que también te puede hacer daño, pero ya te digo, incluso los Casio, esos negros, por mucha pintura de uñas que le pusiera y tal, a mí me acababa haciendo daño, yo siempre le ponía tiritas y tal, nada, yo no he podido llevar reloj, porque enseguida me hacía daño, y este no, este va muy bien, y además, me han dicho, no sé qué, de la de esto, que es antibacteriana, la negra, creo que las que son de colores, no creo que la negra, sí que es antibacteriana o algo así, me han dicho, y bueno, puedo llevar el reloj, que pues ya te digo, yo hace muchos años que no llevo reloj, porque la ciudad no y este no, y pues me gusta tener temporizador, ah, y también cuando estoy sentada, cuando estoy trabajando, y llevo mucho rato sentada, te sale un muñequito azul y te dice, llevas demasiado tiempo sentado, entonces te recuerda que te tienes que mover y tal, no sé, y tiene más configuraciones, esto pues te va en un código QR, que tú te bajas una aplicación y entonces lo configuras ahí, tiene varias cosas, pero yo lo dejé así por defecto con las que tiene, pero creo que tiene varias cosas más, y sobre todo si eres de hacer deporte, para el accionamiento te va muy bien, porque te lo mide todo, pero bueno, yo lo tengo así por defecto, las cuatro cosas que más gracia me hacían, y está bien, creo que está bien, o sea, en otro momento quizás yo, si el muchacho no me lo hubiera ofrecido, quizás es una cosa que yo no habría ido nunca a comprarla, no creo que me hubiera dado por ahí, pero pues el muchacho me llamó, me dijo, mira, que tengo esto, que te voy a interesar por esto, por aquello, y pensé yo, bueno, está bien, y por un eurito, pues bueno, ahora si yo tuviera que ir ahora mismo, no tiene que pagar 50 pagos por esto, no creo que me lo comprase, porque pues yo tengo para medir el oxígeno, yo tengo para medir el corazón, yo tengo un temporizador, todo en aparatos independientes, pero todo lo que me hace el móvil, yo lo puedo hacer con los diferentes aparatos que tengo en casa, pero tenerlo todo aquí, pues está muy bien, entonces pues es una cosa que yo no habría ido a la tienda, me habría gastado 50 pagos, pero así un eurito en la factura del móvil, que no lo anotas, y pues tienes el valenstay, y está bien, esto de los relatos inteligentes, pues también lo tenéis, está bien, me gusta, me gusta, le quedan 7 minutos, lo vamos a abrir ya, porque ya no puedo esperar más, uy, por Dios, se está calcinando, es lo que te digo, es que por encima se calcina, esto está súper, madre mía, pues no le queda nada a esto, y fíjate cómo está por encima, que va, que va, que va, y pues no lo puedo tapar, porque lo único que tengo así de silicona, es la tapita, esta, bueno, se la pondremos por aquí, se quemará por los bordes, pero por lo menos por el medio no se quemará, no tengo nada más de silicona, ¿no? He tenido que poner la tapita, porque me decía que me ha gustado por aquí, ¿ves? Calcinado, calcinado, si no le pongo la taca, calcinado. Lo tengo aquí enfriándose, ay, pobre, qué pinta. Vamos a dar un poco así, para que se despegue. La freidora de ahí me parece a mí que no me gusta para el disco. Y el sabor está bueno, pero es lo de siempre, es que un bizcocho, pues se te tiene que quemar en chicharradita para que no lo puedas comer, porque bueno, está todo lo que lleva, pues está bueno. Pero en el horno sale más presentable. Pues fíjate tú que pintas bien el pobre. Eso que digo, necesitan algo que lo tape, pues se puede hacer bien por todas partes, menos por encima. Y luego ya, en los últimos cinco minutos, pues entonces le daré por encima. Salen los trocitos de manzana por aquí. Madre mía, me va a subir azúcar. Mi marido va a hacer alioli, os lo voy a grabar, ya que estoy, ¿verdad? Que ya me voy a comer. Mi maridito va a comer arroz, y él no puede comer arroz, y va a hacer alioli. Entonces, no, mentira. Tú eres incapaz de comerte un alioli. Es que aunque se lo coma a las tres de la mañana, se hace un alioli. Y para la fideuá también. No queda. Después me voy a hacer unos pimientitos. Sabéis que yo siempre que ponga la freidora de aire me hago unos pimientitos y unos calamares. Porque es lo que mejor queda en la freidora de aire. Los calamares, los pimientos y el pollo. Eso es lo que mejor queda en la freidora de aire. Bueno, pues va a cortar unos ajitos si se va a hacer un rico alioli. Bien, te había metido unos dientes de ajo, ahora le ponen un poquito de sal. Ahora le ponen un rachulinez de oli, lo hace con aceite de girasol. Y ahora le va a poner un huevo. Ah, que lo tiras fuera. Y ahora, pues dale, que te pego con la batidora. ¡Alioli! Casero. Si, se te echa el día encima enseguida. Cuatro ya he hecho que valido. Caramba, lo tanto que se ha hecho de alioli para una chispa de arroz. Y luego con pan, o algo así. Eso, lo que te hace falta aquí, pan. Eso es su arriga. Músculo, sí, músculo. Puñeta. Esto, pues se han comido ya la, dedito por aquí. Se han comido ya la lasaña y pues otra utilidad que tiene la freidora de aire es que sirve para gratinar. Pues nada, me voy a comer que ya son las cuatro con la tontería me voy. Nos vemos mañana pues que eso, que seguramente iré a comprar y al chino. Digo yo, no lo sé, porque yo digo las cosas pero luego no te van a hacerle. Entonces, nada más de pensar que todo que salga de la calle no te van a hacerle. Es que hace frío, ya hace frío, ya se nota muchísimo la bajada de temperatura. Entonces, hace frío. Yo ahora haría como mi nana, me metería en la camita y ala. O como mi bicho, anda que yo también tengo una mascota más divertida del mundo. No la ves nunca. De verdad, o sea, se despierta, ¿qué te diré yo? Se despierta el candúl como el sol. Se despierta sobre las once, las doce de la noche, ¿vale? Y luego se duerme por la mañana, pues eso, sobre las doce, las una, pero durante el día está durmiendo, está siempre durmiendo. Se hace una bola porque en mi casa es muy fría, aquí hace muchísimo frío. Entonces, pues supongo que porque tiene frío y se hace una bolita y se queda ahí en un rincón. Le he comprado la cama, se la he comprado en Shein y estoy esperando que me llegue porque la camita esta no la tienen en la tienda esta de animales, no la tienen. Las tienen de plástico, de plástico, ya tiene una. De plástico o de madera, yo quería algo más calentito. Entonces le he comprado una de peluche y se la he comprado en Shein que supongo que me tardará. Pues me han dicho que me llega el 17, que me llega ahí al zapatero porque si me la mandaban por correo me tardaba más. Entonces si me la mandaban al zapatero al punto de recogida me tardaba menos. Y entonces me la van a mandar. Pero eso que durante el día no lo ves, no lo ves, está siempre durmiendo, de verdad, no sé. Me la he comprado un gato, un terro, no, no puedo porque son alérgicos. A ver, es que realmente quería preguntaros, ¿los que sois alérgicos al pelo del gato? ¿Al pelo del perro también? Porque claro, yo sé que es alérgico al gato, pero al perro no lo sé. Claro, lo que no puedo hacer es comprar un perro, ¿verdad? O adoptarlo, lo que sea, y a los dos días pues tener que devolver lo que sea al gato porque no lo puedes tener. Entonces, pues es una cosa que, claro, no es un juguete, ¿verdad? Dices, me compro una camisa, no me gusta, pues la tiro, la vendo, lo que sea. Pero claro, un animal, no puedes hacerlo. Entonces, no sé, pero me gustaría tener un bicho más activo porque este es activo, no estoy cuenta, si ya lo habéis visto como anda por el pasillo, que tampoco anda, ya lo habéis visto que apenas le gusta andar, pero que no es movido, que está siempre aletargado, está siempre durmiendo, durmiendo, comiendo. No, yo supongo que ahora cuando me lleguen las cosas que le he comprado para que haga decir que eso estará más movido, no lo sé. Bueno, es igual, que yo venía a despedirme. Adiós, que nos vemos mañana, que os quiero mucho. Bye. Bye.